La práctica del Budo y del Kigong, Kiko en japonés, consiste en volverse sensible al Ki de nuestro propio cuerpo y a los fenómenos externos del Ki, es decir, a la energía que nos rodea. Finalmente, al Ki del universo. Esto significa ser permeable al Ki, y sentir que tu cuerpo forma parte de un universo lleno de Ki, y por tanto de conciencia y de vida. En la etapa donde la sensación de Ki está suficientemente desarrollada, el Ki del cuerpo coincide con el Ki del universo. Los diversos métodos de Kigong nos permiten volvernos sensibles al movimiento del Ki. El paso final de la práctica es donde el cuerpo es permeable al Ki en grado supremo. En este nivel de maestría es posible controlar el Ki naturalmente, estando en libre comunicación con el Ki universal, sin hacer esfuerzos, vives en armonía con el Ki. De manera natural e inconsciente. Este es el paso final, el ideal o la meta de los que practican el Budo. Volverse uno con la energía universal. Cuando hemos desarrollado lo suficiente nuestra sensibilidad al Ki, nos damos cuenta de que nuestra actividad mental es inseparable de la de Ki. En este nivel, podemos sentir una correlación entre las palabras y Ki. El Ki está en relación directa con las palabras. Las categorías y conceptos, tratar de definir con precisión el significado de las cosas y de nuestras acciones, modula el Ki inevitablemente, lo restringe. Ya que las palabras limitan en sí mismas, porque eliminan el significado latente y estrecha la percepción, la condiciona. Aclararlas y definirlas con el propósito de volverlas exactas hace que las palabras pierdan Ki. Es el método típico del cerebro izquierdo, que separa y categoriza en lugar de globalizar. Por lo tanto, para nombrar una sensación de agrado se elimina al desagrado, que inevitablemente está contenida en la misma. Las palabras separan, los conceptos definen, delimitan. Sin embargo, en lugar de aclarar y describir, generan incertidumbre ya que excluyen otras posibilidades. Las palabras y conceptos son útiles como herramientas de comunicación, pero no sirven para describir verdaderamente las cosas, los fenómenos y las situaciones. Debemos descubrir el sonido anterior a la palabra. Ese es el significado del Ki-ai, literalmente, grito de Ki, y del Kototama, literalmente, palabra espíritu. Mediante la práctica de la meditación podemos trascender las contradicciones del lenguaje, de los opuestos irreconciliables que aparentemente se presentan en nuestra vida. Amar y detestar son sólo extremos de una misma escala que presenta infinidad de grados intermedios. Igualmente la felicidad y la desgracia, bueno y malo, éxito y fracaso, uno mismo y los demás, etc. El ser ordinario está siempre basculando entre estos opuestos sin poder conciliarlos, porque depende de las palabras, los conceptos y las categorías, que son todas construcciones mentales reactivas y relativas. El intelecto y las palabras, no nos sirven para comprender nuestra naturaleza ni percibir la esencia de las cosas, es más, bloquean la circulación de Ki y no permiten su desarrollo. ¡Gracias! 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 Se trata mediante la práctica y el entrenamiento, captar la esencia de las cosas sin la delimitación y la deformación de las palabras. Este es el estado de vacío o no pensamiento, Mucin. Por lo tanto, el sistema de palabras que nos impregna tan profundamente, es también uno de los obstáculos en la práctica de Ki y en la evolución espiritual. Sin embargo, esto no significa volvernos primitivos, mucho menos ignorantes o tontos, sino más bien representa un esfuerzo para recuperar o restaurar las cualidades, sensibilidades o facultades que hemos perdido durante el desarrollo de nuestra civilización, y en el transcurso de nuestra educación. De alguna manera, la práctica del Budo y del Qigong, están diseñadas para proporcionar a los seres civilizados las cualidades primitivas que hemos perdido. La intuición, la percepción, el sentimiento de unión con todo lo que te rodea. Por lo tanto, no es un intento de dar marcha atrás. Más bien se trata de recuperar habilidades perdidas u ocultas que la cultura, la educación y el desarrollo exclusivo del ser moderno, racional y materialista, han excluido. Las palabras aparecen, es inevitable. Es el resultado de la actividad incesante del cerebro izquierdo. De hecho, el área de broca o centro de la palabra, que es un grupo de neuronas que controlan el lenguaje articulado, está del lado izquierdo en la mayoría de las personas. Las palabras crean una realidad conceptual, que es arbitraria y contradictoria. ¿Cómo controlar esta actividad constante? ¿Es posible trascender las palabras y su significado? Este es uno de los métodos clave en el cultivo de Ki. En lugar de palabras y conceptos, utilizamos imágenes, sonidos y movimiento, para aumentar la profundidad y la comprensión, más allá de las palabras, crear una realidad unificada entre nuestro ser y la realidad que experimentamos. El silencio interior es esencial. El diálogo interno es desequilibrio y descontrol. Sin silencios, la actividad cerebral es disrítmica. Las palabras carecen de fuerza y significado. Mediante el entrenamiento asiduo, la meditación y la autorreflexión, podemos naturalmente e inconscientemente equilibrar la actividad de los hemisferios cerebrales, y así percibir una realidad más amplia. La energía es la manifestación del movimiento de la conciencia, por lo tanto, lo impregna todo. El Ki expresa y materializa el deseo de la mente. Estamos unidos por esta conciencia. Somos la conciencia del universo experimentándose a sí misma. Somos su sueño y su creación. No hay que hacer esfuerzos para unirse a ella. El esfuerzo resulta en dejar de estar separados, por nuestros condicionamientos, nuestra percepción limitada, y por nuestras palabras. Cuando hay unidad, cesa la tensión y se resuelve el conflicto. Conviene asimilarlo profundamente y no olvidarlo. Aikido es el camino de la unidad con la energía universal. Aikido te permite experimentar tu verdadero ser, más allá de las palabras. Continúa entrenando y progresando en la vía. Con alegría y determinación. Es el camino para resolver los conflictos y encontrar la unidad. Un camino sin corazón, no lleva a ninguna parte. El corazón expresa tu verdadero ser, más allá de las palabras. Gracias por seguir nuestros videos. Si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal. Ayuda a difundir el conocimiento. Adiós. 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 Adiós.